A pesar de que Alejandro Fernández nunca ha confesado su problema de alcoholismo, Julio César Chávez parece confirmar el rumor luego de revelar que, el potrillo, planea internarse en una de sus clínicas de rehabilitación. De acuerdo con E-Consulta, el exboxeador Julio César Chávez confesó que ya está en pláticas con Alejandro Fernández y en breve espera dar buenas noticias al respecto. Angélica Rivera amenaza a Peña Nieto con revelar íntimos secretos al cuestionarle por más detalles de las pláticas. Julio César declaró con una sonrisa, ahorita por cuestiones de confidencialidad, no puedo hablar, pero todo va a estar bien. Por otra parte, el ahora comentarista deportivo declaró que Jorge, el coque, Muniz es otro de los artistas con los que tuvo comunicación sobre sus problemas de adicción al juego y al alcohol, e incluso el cantante le prometió que en breve se trataría en sus clínicas. La saga por TV Azteca, Adela Micha desata furor con su comentario, yo fui a su casa a hablar con él, y quedó mi compadre muy cordialmente de ir a la clínica, pero me dijo, tenga pa' que se entretenga. Nomás me he hecho mentiras y de ahí no lo he visto, con la que he estado en contacto es con mi comadre. Tras esta confesión, se espera que en las próximas semanas tanto, el potrillo, como, el coque, confirmen que iniciaran su lucha contra las adicciones en las famosas clínicas del exboxeador. Anne ¡Suscríbete!